Ok, corfiscomer Estamos en un nuevo video de Minecraft Hoy vamos a aprender Como hacer una casa moderna en Minecraft Vale, solo necesitamos Estos 4 materiales Y quiero deciros que he instalado Un mod realista Vale, se ve todo mas realista Así que bueno Vamos a empezar a construir nuestra casa moderna Creo que estos Son los materiales principales Vale, así que bueno Yo voy a hacer una casa pequeña El primer paso es Poner el cuarzo, ya veis que realista Se ve, vale, ponemos El cuarzo, tiene que quedar Eh, tiene que quedar Bien, vale, tiene que quedar Exacto, o como Bueno, podéis hacerlo como queráis Que aquí tenemos 4 bloques Voy a hacerlo de 4 bloques Más o menos Vale, perfecto, bueno y vamos a poner Otro mas para Para que no se quede tan pequeño Perfecto, ahora vamos a hacer como Eh, la parte inferior de la pared, vale Vale, yo creo que con esto Ya tengo Bueno, voy a hacerlo un poco mas Con esto ya tengo Vale, perfecto Ahora he usado cristal azul Vale, lo voy a usar Ahora después Pero vosotros podéis usar El que Podéis coger el que queráis Vale De momento vamos a coger Bueno En verdad Bueno Luego voy a poner el suelo también Así que no pasa nada No ha quedado muy bien Tengo que Ponerlo un poco mas A la izquierda Aquí Perfecto Ya veis las sombras y todo Vale Eh, vamos a poner Lo que va siendo Eh, la entrada Aquí podemos poner la puerta Y también vamos a coger agua Vale Que se me había olvidado Y podemos poner Con un anza Podemos poner un poco de Con un mini huerto, vale Esto es si queréis Si no queréis No pasa nada Vale Eh Paso a coger semillas Vale Esto es la La entrada Ponemos piedra aquí Podéis coger la piedra Que queráis Yo os recomiendo Esta de ladrillos De piedra De piedra Vale De piedra Infestados Así que bueno Eh, con esto ya Ahí, vale Ponemos con la azada El huerto Ah, bueno Aquí vamos a poner agua Para que no se seque el huerto Ponemos Uy, cuidado con el slide Que otros anteriores que hice Eh, ya mis Ahora después Os voy a enseñar La piedra luminosa Ya veréis que No sé si las habéis visto Pero luego Os voy a enseñar Dos maneras Vale Perfecto Esto es Super realista Ponemos Aquí más tierra Perfecto Vamos a ponerle Semillas Vale Eh, así quedaría Por ahora Vosotros podéis poner Muros Por aquí Vale Recomiendo más muros Que vayas Vale Para que quede mejor Y bueno Esta es la entrada Aquí podemos poner Un cristal Yo voy a usar Cristal azul Y aquí vamos a hacer Como una terraza Ya veréis Como queda La terraza De chula Vale Podemos A cristal Perfecto Así iría quedando Ahora Vamos a entrar Bueno Vamos a poner aquí Ya a la vuelta O sea El barzo de suelo Vale Vamos a poner otra vez No ocupáis la obra Porque como estáis en un rival Por acá también el juego de hoy Pero esto lo tenéis que hacer De activo Porque es una insolvencia Que hay que tener Los desbloques De utilizando El barzo de eso Así que bueno Eh Vamos a poner así Lo teniendo el jefe Perfecto Vamos a poner al suelo Perfecto Vale Ya estamos carternando Ya tenemos el suelo Vamos a continuar Con las paredes Ahora os diré Como va a ser El segundo piso Que podéis usar Escaleras Que queden Que queden Modernas Vale Como Pero que Voy a intentar Que no se repita Bueno es que El barzo Es lo más moderno Que queda Vale Y Contra más cristales Más moderno Va a quedar la casa Recomiendo que sean Cristales finos Porque Queda como más Más realista Perfecto Ahí veis el sol Que ya está atardeciendo Ya se ve las estrellas Ya se ve la luna por ahí Vale Aquí podemos hacer Bueno la chimenea Y todo eso Lo hago después Ahora voy a continuar Con el segundo piso Vale Vale la teclaza Ya veis que brillante Ya veis que brillante se ve La luna Vale Os voy a decir Como hay que poner esto Ponemos piedra luminosa Mirad que es realismo Se ve súper bien Vamos a poner otro bloque Para que esté exacto Perfecto Así ilumina toda la terraza Y luego pondremos Más piedra luminosa Por dentro Bueno Esto Voy a quitar aquí Un bloque Vale Para que no quede Tan grande la casa Si queréis Vosotros la podéis Agrandar como queráis Para hacer más habitaciones Pero yo lo voy a dejar así Ya estoy casi terminando Las paredes Perfecto Vale bien También vamos a poner Cristales Por los dos pisos Tenéis que poner Los que queden También exactos Para que Para que la casa No se vea Irregular Vale Perfecto Y ya solo nos quedaría El techo De por fuera Bueno esto Así creo que Queda mejor Vamos a poner Por aquí Bueno A ver Podemos poner Escaleras Por aquí Vale Si queréis Si no queréis No Vale A ver Esto lo tengo que poner Bueno esto lo voy a dejar así Ahora pondremos Escaleras por aquí Simplemente por aquí Por fuera Por el alrededor Vale El techo ya está casi terminado Nos han salido Un montón de monstruos Perfecto Perfecto Ahora bajamos un poco Esto lo voy a quitar No se por que lo tengo ahí Vale Aquí lo tengo Perfecto 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 Techo Terminado Vale Esto es Uy Bueno no pasa nada Me he caído lo roto Pero bueno No pasa nada Vale Podéis extender el huerto Y ya pondréis Y ya pondréis muros Y todo eso Si queréis Y bueno Esto sería Lo principal Entraríamos por aquí Perfecto Cerramos Y vamos a poner Por aquí Cristales Ya os digo Como van las escaleras Del techo Y todo Y escaleras Para subir al segundo piso Queda más Creo que queda más realista Una casa de dos pisos Que una Que de una Porque Así Se ve como Un poquillo más grande De alto Uy Cuidado Me ha entrado Si ha entrado a la casa Bueno da igual Las escaleras Vamos a ponerlas Vamos a coger Escaleras De De cuarzo liso De cuarzo Yo voy a coger De cuarzo liso Para que no quede tanto Para que no quede Todo repetido Bueno a ver Si queréis Podéis poner esto Con piedra luminosa Para subir Y así tenéis Toda la casa Iluminada Yo creo que con esto Ya es bastante Un momento Con esto Con esto yo creo que ya vale Vería un montón Esto La piedra luminosa Y Bueno podéis 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 Vamos a quitar Esto Así vale Con el cuarzo Está lloviendo Está lloviendo Bueno si Vamos a poner aquí Una escalera Y ya está Perfecto Lo pongo así Para que El tercer El segundo piso Recomiendo Que pongáis Un bloque más alto ¿Vale? Para que podáis saltar En el segundo piso Pero bueno Yo lo voy a hacer así A ver Vamos a poner aquí Otra ventana Esto Si queréis Ponerlo de dos Lo podéis poner Pero yo lo voy a poner De uno Porque creo que Queda un poco Mal Excepto esto Vale Bueno pues Si queda Si queréis Más luminosidad Podéis ponerla Podéis poner Lámpara de redstone De redstone De redstone Vale Ahora pues Cogemos la puerta Otra vez Podéis poner aquí Tenéis que poner Redstone Y una palanca Vale Vale un momento Esto 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 Desde arriba Puede quedar Un poco mal Por eso Os voy a recomendar Que Que esto Lo tapes Pongas aquí Una mesa O algo Para que no se vea Vale Aquí podéis Encender La lámpara Y podéis Poner aquí Algo Para que Tape esto Poniendo Un bloque Más De alto Porque si Ponéis Esto Así No podéis Bueno También se puede Poner El bloque De redstone Ahí Y la palanca Aquí Vale Y así Ocupáis Más espacio Podéis Poner aquí Asientos Bueno es que Aquí está El bloque De resto Vale Vamos a poner Aquí Otro Otro asiento Y aquí podéis Poniendo un bloque De alto Podéis poner Esto Así Bueno Es que Si pongo esto Aquí Voy a ver Si funciona Así Vale Ahora está funcionando Voy a desactivar La palanca Ahora creo Que no está Funcionando Vale No está Funcionando Pues lo podéis Dejar así Esta palanca No creo Que vaya A estornar Mucho Vale Podéis Coger Cartel También Este Por ejemplo Y podéis ponerlo Aquí Un momento Que se ha puesto Mal Vale Así Y lo hacemos También por este Asiento Perfecto Perfecto Ya tendríamos Esto No voy a hacer Chimenea Para que no Se extienda Mucho Este video Pero aquí Podéis Poner Cuarzo Vale Y ahora Ponéis La puerta Vale Ahora ponéis La puerta Aquí Perfecto Y ya la abrís Y salís A la terraza Y luego Cuando os metáis Aquí Ponéis Un bloque Aquí De Piedra luminosa Como queráis Vale Ahora vamos a bajar Abajo Aquí Y aquí Pondríais La chimenea Y a ver Yo creo que ya La tengo Más o menos Hecha La casa Así que Espero que te haya gustado Este video Dale a like Y suscríbete Y Adiós Y suscríbete Y suscríbete